Nunca estás contenta contigo misma, siendo tan linda El chico es santo que ha peleando de casa, y ya no estoy diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer, que no sabe que yo me estoy muriendo por su querer Y no hay nadie en la tierra quien tenga esas tiernas fiestas Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre estas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, no quiero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás que no se folle Porque te quiero así Tú que estás contenta contigo misma, siendo tan linda El chico es santo que ha peleando de casa, y ya no estoy diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer, que no sabe que yo me estoy muriendo por su querer No hay nadie en la tierra quien tenga esas tiernas fiestas Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre estas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, no quiero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás que no se folle Porque te quiero así Eso fue how I get it Eso fue how I get it